Aquella mirada tan dulce y apasionada se metió en mi alma y me robó del todo la calma Aquella mirada con destellos de alborada Me dejó exalto al momento y ahí comenzó mi tormento Aquella mirada Aquella mirada Aquella mirada Aquella mirada Aquella mirada suplicante y enamorada Me atormenta cada día Y destroza cada momento y minuto de la vida mía Aquella mirada Que me persigue ilusionada Me ahoga el alma, me la roba No deja paz alguna en mi alcoba Aquella mirada Aquella mirada Aquella mirada Aquella mirada Aquella mirada Anas Te adelant Aquella mirada Aquella mirada Aquella mirada Aquella mirada Aquella mirada Suplicante y enamorada Me atormenta cada día Y destroza cada momento Y minuto de la vida mía Aquella mirada Que me persigue ilusionada Me ahoga el alma Me da roba No deja paz alguna En mi alcoba Aquella mirada Aquella mirada Aquella mirada Aquella mirada Aquella mirada Tan dulce y apasionada Aquella mirada Con destellos de alborada Aquella mirada Suplicante y enamorada Aquella mirada Que me persigue ilusionada Aquella mirada Aquella mirada Aquella mirada Aquella mirada